En Guanajuato, las autoridades, más allá de contribuir con el trabajo que realizan las buscadoras, se encargan de amedrentarlas, presionarlas, las abandonan en los trabajos de campo y se les niega la seguridad que requieren para ejercer su función en un estado hostil para los colectivos, condiciones que incluso las han obligado a ser desplazadas de su lugar de origen. Así lo evidenciaron representantes de colectivos de búsqueda durante una reunión en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para analizar iniciativas de reforma en materia de búsqueda. En el ejercicio, Marisol del colectivo Girasoles señaló que principalmente en Celaya hay una deshumanización y se ha normalizado la desaparición de personas. Menciona que el sistema de justicia ha sido deficiente y narró que en casos como los tres agentes policiales acusados de desaparecer a un menor de edad en esta zona y ante esta situación y el temor de ser blancos de un ataque en su contra, los familiares de la víctima han sido reubicados de su lugar de origen. La buscadora Margarita Conejo expuso que la seguridad para las familias de personas desaparecidas tienen deficiencias desde el Mecanismo Nacional de Protección, por lo que las autoridades estatales ante estas fallas deben responder a las personas buscadoras en Guanajuato. Expuso que desde ya se debe garantizar que las personas buscadoras cuenten con todos los elementos de seguridad disponibles y no esperará que suceda una tragedia más. Cabe mencionar que en Guanajuato, uno de los estados donde la desaparición de personas ha incrementado significativamente en los últimos años, se ha registrado el homicidio de al menos seis personas buscadoras. En la mesa de trabajo también se dio a conocer el caso de Viridiana Núñez del colectivo Buscando a Pablitos, donde el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas le negó los mecanismos de protección al señalar que el riesgo que corre es por su calidad de víctima y no por ser una persona defensora de los derechos humanos. Alma Tapia señaló que en muchas ocasiones las células municipales de búsqueda, principalmente en Salamanca, no son confiables pues hay constantes suspensiones en jornadas de campo y rotaciones de quienes conforman estos organismos. El representante de la Plataforma por la Paz y la Justicia, Raimundo Sandoval, detalló que en Guanajuato hay al menos diez familias que tuvieron que ser desplazadas ante el riesgo que corrían. Manifestó que es la propia Fiscalía General del Estado, el organismo que debería de proteger a las buscadoras y darles todas las herramientas de protección. Sin embargo, es la principal institución que intimida, amedrenta y presiona a las personas buscadoras.